La lectura de la presente iniciativa es con la finalidad de observar cuestiones de forma y de fondo en la citada iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado. Ojalá sea considerado la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. Las observaciones de forma se deben de modificar las fracciones de los artículos 2, 10 y 11, ya que presentan un orden consecutivo con las fracciones sin tener alguna proposición que regular. Las observaciones de fondo van en el sentido de hacer ver que el presupuesto que se estará entregando a la extinta de facto oficialía mayor, por la cantidad de 312.641.447 pesos. Otra observación sería, para la Secretaría del Desarrollo Social, a la cual se le está incrementando considerablemente en un 300% de su presupuesto a su ejercicio fiscal de 2020. Hago un llamado para vigilar el uso de ese incremento que asciende a la cantidad de 364.742.555 pesos. 2021 es un año electoral donde se aligeran presidentes municipales y diputaciones federales, donde puede existir la tentación de usar el presupuesto del gobierno estatal para fines políticos electorales. Hago un llamado al Ejecutivo del Estado para blindar los programas sociales para evitar la comisión de delitos electorales con presupuesto del Estado. A la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta, le hago un llamado para solicitar a la encargada de la Secretaría de Desarrollo Social una justificación detallada del uso del incremento a los programas sociales. Asimismo, hacer del conocimiento público que las erogaciones previstas para el Poder Legislativo para el 2021 será la misma cantidad del ejercicio fiscal 2020. Es decir, vamos a trabajar con el mismo presupuesto, el cual no sale incrementado un solo peso. La cual asciende a una cantidad de 485 millones, lo cual significa una estabilidad presupuestal que nos permitirá trabajar sin la necesidad de afectar los derechos y prestaciones de nuestros compañeros trabajadores del Poder Legislativo. Es cuanto.